El acuerdo había sido que yo lo apoyaba y él me apoyaba para el presidente de la municipalidad. Yo lo apoyaba para la gubernatura, yo lo apoyé y quedó como candidato. Las redes lo apoyaron en todo el estado y operamos para que él fuera. Pero cuando llegó, todavía la verdad estuvimos trabajando muy bien. No fui candidato para la presidencia municipal porque él me propusiera, pero yo me registré de todos modos. Como fue una consulta a la base de una convocatoria abierta, dije pues, aquí estoy y me registré. Y participé y gané la elección interna. Gracias. Gracias. Gracias.